despierta américa salió este lunes al aire con un nuevo rostro en su equipo de conductores el programa matutino de univisión que conducen carla martínez alan toucher raúl gonzález francisca quien recientemente anunció que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo y compañía dio la bienvenida ayer a una famosa presentadora mexicana que estará conduciendo durante toda esta semana junto a ellos el espacio mañanero que produce luz maría doria esta semana tenemos a una invitada de super lujo anunció tache nada más iniciar el show hablamos de cintia urías quien es una de las conductoras del programa de televisión mexicano cuéntamelo ya que se transmite de lunes a viernes a las 12 del mediodía por las estrellas estoy feliz de la vida de estar con ustedes en despierta américa expresó la conductora mexicana la verdad es que un sueño cumplido yo siempre los veo y dije algún día estaré ahí sentada platicando y aquí estamos agregó urías la presentadora recibió un cálido recibimiento por parte de sus compañeros esta es tu casa para que lo sepas le dijo raúl gonzález prepárate porque aquí pasa de todo le avisó ya seca rodríguez cualquier cosa puede pasar agregó gonzález los televidentes del programa también reaccionaron de una forma muy positiva a su presencia espontánea y carismática le da un toque diferente y bonito al show o esperemos que se quede despierta américa necesita nuevos rostros se puede leer entre los comentarios que se vertieron al respecto en las redes sociales cintia estará toda esta semana conduciendo el show matutino de univisión